¿A qué se debe una llamada a tu en altas horas de la noche? ¿Hablo con Marjorie? Vidente de pasado, presente y futuro Estás muy asustada Mi amiga Regina dice que nos puedes ayudar Por favor, por favor, no sé qué hacer Corazón Marjorie te escucha Cuéntame ¿Qué pasa? ¿Por qué usas eso? Hace mucho tiempo Marjorie perdió sus ojos Si ella no puede ver a los muertos Los muertos no deben ver a Marjorie Y el dinero Y qué envidia Con una cara como esa ¿Cuál es tu nombre pequeña? Catalina Es mi hermana Ella lo vio ¿Y tú, querida? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Regina Cuéntame Greta ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué ocurrió en esa casa? Todo comenzó hace unas semanas Ruidos Voces Primero mis joyas estaban desapareciendo Pensé que había sido Catalina No son cosas inexplicables Pero... Pero ayer No sé cómo explicar lo que pasó ayer Dile Greta Dile Nuestros padres salieron de la ciudad Por unos días Estábamos solas en casa Decidí invitar a mi novio Greta, no me gusta esta película ¡Gracias! Katy ¡Ja, ja! Muy chistoso, Greta Mírame a Katy ¡Basta! O cuando regrese papá Le voy a decir que Carlos estuvo aquí ¡Greta! ¡Ya basta! ¡Mírame! ¡Katy! ¡Carlos, ayúdame! ¡Katy, mírame! ¡Katy! ¿Quién te hizo esto? ¡Katalina, mírame! ¿Quién te hizo esto? ¿Por qué no nos deja en paz? Porque no encuentra paz para sí misma Este ente, como muchos No estaba listo para abandonar su cuerpo físico Ahora busca en rabia Lo que el mundo le quedó debiendo Viva ¿Qué tenemos que hacer? Si lo que escuchaste es cierto Esta alma abusiva solo quiere ser vista Reconocida Hay que darle lo que tanto busca Tenemos que enfrentarla Grita ¡Greta vámonos por favor! ¡No me gusta esto! ¡Adelante! ¡Márchense! Pero con ustedes marchará ese ente Tal vez la suerte no esté contigo cuando vuelva a atacar Coloquen los dedos en el indicador Obedezcan todas mis órdenes Y por ningún motivo Y por ningún motivo deben pararse de esta mesa Repitan con Marjorie los tres versos Permiso pido para cruzar con aquellos que ya no viven Permiso pido para cruzar con aquellos que ya no viven A los que no viven Conmigo les permito cruzar A los que no viven Conmigo les permito cruzar Y a todo ente detestable Le ordeno quedarse en esta casa Y a todo ente detestable Le ordeno quedarse en esta casa ¿Cuántos residen en esta habitación? Cuatro cuerpos Cinco almas ¿Cuál es tu nombre? Cuatro nives El quinto sobra Demando saber tu nombre Conmigo es el mismo amor ¡Va! ¡Con nombre de diez! ¡Vamos! ¿Perdón? Treta, vámonos, por favor ¡Shh! ¡Greta! ¡No! ¡Nina imprudente! ¡Rompiste el círculo! ¡Los dejaste entrar! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahhhh! ¡AHHH! ¡AHHH! ¡Y por qué me mataste, papá! ¡AHHH! ¡Urg curved! ¡Ah si vivos cabaré! ¡AHHH! ¡AHH!!! ¡AUE! Verla en detestable Te has a quedar de en esta casa Mar... Marjorie? No Greta no ¡No! ¡Ya se fueron, tarado! ¡Quítate eso, Roy! ¡Te ves bien, pendejo! Oye, pero... pero no han visto al prisionero ni... ni vieron al viejito ni... ni tampoco... ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Me da gusto! Lava el vestido. Y no se te ocurra traerme esta porquería de cigarros otra vez. Te pedí minas, no grandons. Cúmprate algo bonito. Te hace falta. ¡Limpia este cagadero! Y no vengas a la cama hasta que no brillen las maderas. ¡Mierda! ¿A qué se debe una llamada a tan altas horas de la noche? Marjorie, habla Greta. Quería darte las gracias. Y disculparme por lo que pasó ayer. Lo que sea que hiciste funcionó. No. No hay ruidos. Voces. Nada. Pero, querida. Marjorie debe hacerles una limpia. Claro, a muy buen precio. Para asegurarme que con ustedes no se fue ninguna mala vibra. Las tres deben regresar. ¿Las tres? Claro, querida. Las tres. ¿Quieres decir Katy y yo? Sí. Tú, tu hermana y tu amiga esa. Regina. ¿Regina? Marjorie, no. No sé de qué habla. Regina no nos acompañó. Mi hermana y yo entramos solas a esa casa. Nadie más venía con nosotros. ¡Claro que venía con ustedes! Yo... Aquí estoy, Marjorie. No hay Marjorie. Aquí estoy. Mírame, Marjorie. ¡Mírame! ¿Roy? ¡Mírame!